El caso de Félix Salgado Macedonio, él será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero pese a las múltiples denuncias de abuso sexual en su contra. Cabe destacar que el propio Salgado Macedonio ha expresado públicamente que pues si ya existen denuncias en su contra, pues ¿por qué no se investigan? Como si así de fácil fuera. Vamos a ver las múltiples denuncias que tiene Félix Salgado. La verdad es que es de pena. Ahí las tenemos. Una fue en el 98, otra en el 2007. Otra fue en el 2016, que fue ratificada en el 2017. Y bueno, la última fue de otra víctima de violación que presentó una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Dicha comisión giró un citatorio y en caso de no acudir se declaraba Salgado Macedonio como confeso. Eso fue este año, fue acusada por una compañera militante de su mismo partido. Estas son las denuncias que tiene y pues que han sido expuestas, porque cuántos casos seguramente han pasado y no se saben. Pero te quiero preguntar qué opinas al respecto, porque a pesar de esto el dirigente nacional de Morena refrendó su apoyo al guerrerense al afirmar que pues el senador aún tiene derechos políticos. Y en conferencia Mario Delgado explicó que Morena pues iba a abanderar a Félix Salgado Macedonio en su camino para contener a la gobernatura de Guerrero a pesar de las denuncias impuestas ante las autoridades y pues el empuje que han tenido en redes sociales, sobre todo en Twitter con este hashtag de un violador no será gobernador. ¿Cuál es la razón de fondo de esto? Yo no entiendo cuál era la necesidad de lanzar a Salgado y quemarse de esta manera, de echarse encima también a un grupo muy importante pues que son las feministas de nuestro país. Pues sí, obviamente comenzando por eso que tú terminas, esto es un golpe durísimo al feminismo. Tenemos problemas con PIN, estaba muteado, pero ya lo estamos arreglando para escuchar su comentario. ¿Dónde está la canción? Ya, venga. Ah, perdón. Quiero empezar, perdón por las fallas técnicas, pero quiero comenzar con ese tema que tú platicas. Es un golpe durísimo para el feminismo, es una de las banderas que estuvo agarrando este gobierno, le dicen la Cuarta Transformación es feminista y todo este tipo de cosas. Tienen diferentes mujeres que han abanderado también movimientos feministas y ahora se están metiendo en un problema con Salgado Macedonio. El tema con Salgado Macedonio es ya de hace tiempo y no me refiero a sus violaciones, me refiero al tema político y que se está ya posicionando para esta candidatura desde hace años. Ya en el Senado de la República se hablaba de que Salgado Macedonio se estaba perfilando, que estaba buscando, que estaba negociando, que estaba viendo cómo él iba a hacer para ser gobernador. Entonces, bueno, ahora esto se hizo realidad. Yo no quisiera inventar aquí, pero lo que a mí me suena a esto es que Salgado Macedonio tiene ya pactado, negociado todo con el Sen de Morena y al mismo tiempo tiene ya todo muy bien estructurado en su estado en Guerrero y por la complicada situación que se viene en estas elecciones para Morena, no quieren dejar ningún espacio que se les pueda ir y creo que Félix Salgado Macedonio, aunque ya tachado y acusado por este tipo de situaciones, tiene fácil ganar la gobernatura en Guerrero. Sí, probablemente se la van a llevar, pero otro punto también importante que quiero tocar con ustedes y sobre todo contigo, Majo, es algunos líderes de opinión critican a las feministas de la 4T por no tomar una postura al respecto. Majo, ¿qué opinas? ¿Es justo aventarles la bolita a estas morenistas? No, a ver, me parece increíble el cuestionamiento que están haciendo muchos en contra de mujeres únicamente porque forma parte ahorita de un partido o de una coyuntura, pero antes de meterme a eso, creo que es excelente tener el contexto que nos está diciendo Pindel, por qué Morena sigue apoyando a una persona como Félix Salgado Macedonio a pesar de que en pleno siglo XXI, a pesar de que en pleno 2021 y con la coyuntura y tener todas estas pruebas y denuncias en su contra, denuncias penales, seguir apoyando a un político únicamente porque es económica y políticamente rentable. Y a eso lo voy a resumir en una palabra que se las recuerdo todos los días que se llama patriarcado. El patriarcado que ha permitido que todos los días en este país asesinen 10 mujeres y niñas en México y que no suceda absolutamente nada. Las candidaturas son responsabilidad colegiada de las comisiones de elecciones y encuestas. Entonces, quien da impunidad a los violadores es el sistema patriarcal, como bien lo decía Majo, el sistema machista, el sistema misógino y pues las feministas de la 4T lo combaten con políticas públicas o eso intentan con leyes e instituciones que claro, todas son perfectibles. Pero este ejemplo que, por ejemplo, publicaba un tuit de Denise Dresser diciendo que dónde estaban las feministas condenando pues esta acción de Morena, me parece que es un ejemplo de lo que es una cámara de eco. Seguramente Denise Dresser no sigue a ninguna feminista en su Twitter de la 4T que levantara la voz, entonces da por hecho que ninguna lo hace. Eso es un gran error y creo que ahorita en las redes sociales es muy fácil que caigamos en este sesgo y hay que tener cuidado. Yo déjenme les cuento, Citlaly, secretaria nacional del partido, pues aseguró que Félix Salgado no debería ser el abanderado de Morena en Guerrero. A la senadora se le sumaron varias diputadas moremistas y otras mujeres militantes afines a dicha fuerza pública. Hicieron una carta, la firmaron, solicitaron a los dirigentes de Morena revisar dicha decisión. Y bueno, también Estefania Betos, otra cubista comunicadora afín al gobierno de la 4T, por supuesto, reiteró su posicionamiento en contra de la elección del senador y lamentó también que otras personas prefieran lanzarse contra las mujeres feministas en lugar de criticar la decisión del partido como tal. Entonces, yo no entiendo por qué le echan la culpa a las feministas que están en Morena del papelón que están haciendo las cúpulas de su partido con imponer a Salgado Macedonio y no más bien a las cúpulas como tal, ¿no? Suficiente tienen con la batalla interna, pero bueno, así el nivel de crítica y de la oposición. Y creo que similar es como echar la culpa a las mujeres del Movimiento Ciudadano por los comentarios machistas de Samuel García, Majo. Justamente creo que eso forma parte del patriarcado también. Formar parte del patriarcado es cuestionar más a las mujeres que forman parte de un movimiento o cuestionar más a las sobrevivientes de cualquier tipo de violencia de género que las cúpulas y que ese mismo sistema. Me parece que una mujer se vaya o se lance contra otra mujer únicamente porque forma parte de un partido en lugar de hacer que aquellos tomadores de decisiones rindan cuentas o aquellas personas criminales en esta situación rindan cuentas. Me parece contraproducente, me parece poco efectivo, me parece poco constructivo, entiendo que tal vez figuras como Denise Merker o muchas más, les sea más fácil irse en contra de estas mujeres que realmente atacar el problema real. Y si empezáramos así, pues nunca terminaríamos. Eso también forma parte de una violencia. Tenemos que seguir presionando. A mí me parece que esto es una decisión sumamente pragmática de morena, pero que se constituye mucho en la cultura de impunidad y de cultura de la violación que tenemos, que así son las cosas y que no puede haber nada que lo cambie. Yo no comparto esa idea. Yo creo que podemos ser mejores y creo que hay una gran posibilidad de pedir que seamos mejores.